Somos los menos responsables de esta situación Y nada, el no poder jugar la verdad que es una frustración grande para todos nosotros Y a muchos compañeros tuyos, Cristian Ramos ayer dio su postura Que por gusto fuimos al Mundial Lo poco que se avanzó es retroceder, no hay un comodidad por parte de ustedes Si, la verdad que los jugadores estamos muy incómodos porque es nuestro trabajo Jugar es nuestro trabajo, nosotros nos preparamos todos los días Empezamos la pretemporada hace más de casi dos meses Y el no poder jugar, la verdad que es una frustración grande para nosotros, para nuestras familias Que es lo que más nos gusta Incluso sacrificando Navidad y Año Nuevo Claro, nosotros empezamos, como tú dices, en fechas especiales Las fiestas las tuvimos que pasar lejos de la familia Y todo para eso, para jugar que es lo que más nos gusta Y yo siento que los jugadores somos los últimos responsables de esto Yo creo que es un tema que escapa de nosotros Y el no poder hacer lo que más nos gusta es la verdad frustrante Son los menos responsables, pero al final los más afectados Claro, sí, exactamente Yo creo que somos los que nos estamos viendo afectados Y bueno, no solo nosotros, porque al final el fútbol, a todo el mundo le encanta ver el fútbol Los hinchas tampoco pueden disfrutar de los fines de semana de fútbol Las familias Que el fútbol yo creo que es una válula de desahogo quizás de la sociedad Que ayuda muchísimo en temas políticos y todo Puede ayudar también a distraer todo esto que está pasando en el país Y la verdad que es una pena Ahora, ¿hay algún discurso por parte de la directiva? ¿Ustedes no tienen problema, pero algún discurso de que pronto se solucionará o algo? No, no, la verdad que nosotros lo único que estábamos enfocados Era en venir y cumplir con nuestro trabajo Presentarnos aquí Pero nada, todos con el grupo esperamos que se solucionen No sé si hay una reunión hoy o mañana Esperemos que encuentren una solución en todas las partes Para poder tener la tranquilidad Y que el próximo fin de semana vamos a poder jugar ¿Has podido hablar con algún compañero de otro equipo para saber su cosura respecto al caso? Bueno, he hablado con algunos compañeros Pero al fin y al cabo yo creo que todo lo que queremos es jugar Todo lo que pasa afuera de la cancha escapa de nuestras manos No estamos informados al 100% Así que lo que nosotros queremos es que se solucione por el bien de todos Gracias, muy buenos días Gracias, muy buenos días